¿Qué pasa gente? Aquí Ultimzan reportando desde un nuevo review unboxing. En este caso venimos con la tercera parte de los Transformers. En el día de hoy vamos a revisar esta figura clase líder de Blackout. Vamos a confirmar si es clase líder. Si es clase líder, ahorita lo vamos a ver en el borde del Spark, en el posterior. Y tenemos este Starscream deluxe, creo que es deluxe del 2009 porque es el de Revenge of the Fallen. Y bueno vamos a reseñar estas dos figuras. Vamos a empezar por el Starscream pero no sin antes detallar la caja del Blackout que tenemos por acá. Es una caja bastante grande, por acá tenemos en el lado posterior la figura de Blackout junto con la del Scorpion. Por el lado de atrás tenemos la figura, el Scorpion. Y su modo alterno tenemos acá la Wave que lo conforman estas clases líder, que es la 07 que es Grimlock y la 05 que es Optimus. Ambas las quiero conseguir en verdad, piensan que en verdad quisiera. Pero hay que ver cuando se puede, como se llama, comprar. Bueno, está basado en el arte de la película, como pueden ver, detalles y decorado de película. Y bueno, la descripción, Blackout neutraliza las defensas humanas con una fuerza imparable. Y por este lado tenemos la imagen de Studio Series 08, la clase líder que es Blackout. Y bueno, acá tenemos la figura que la vamos a dar por acá para pasar a detallar al segundo al mando de los Decepticons. Starscream, que la verdad es una figura bastante buena. Le agradecer a Maxwell por la figura en verdad, por las dos figuras. Si es verdad que acá se le, en la traída para cuando me las vino a dar, se le salió esta parte que bueno, la puedo pegar. Porque no es, cuando lo transformamos en su modo alterno no es tan indispensable a la hora de transformarlo. Así que se puede quedar así tranquilito. Y bueno, tiene articulación 360 en sus brazos, 360 en su cabeza. Los detalles del modelado del jet están bastante bien. Los tatuajes, por así decirlo, alienígenas o Cybertronianos. 360 en su codo, disculpen que estoy un poco resfriado la verdad. Como podemos ver, 360 en su otro brazo. Articulación de bisagra en sus manos. Y bueno, tiene los proyectiles que lo podemos disparar por acá. Y bueno, la verdad, una figura bastante buena que cuando detallemos a Blackout, los procederemos a transformar ambos. Este es un poco más fácil que el Jazz. Así que, bastante bien. Ahora vamos a abrir a este pedazo de Blackout. Bueno, vamos a pasar a dejar el escenario, por así decirlo, acá. De la base aérea vamos a poner Starscream aquí, por un momento. La caja de Blackout la vamos a dar por acá. Bueno, Blackout te viene con el accesorio que es Scorpion. La Scorpion que tiene la base. Vamos a dejar por acá. Yo llegué a tener un promocional, creo que de McDonald's o de Burger King. Pero bueno, no estaba tan detallado. Era más grande que este, pero no estaba tan detallado ni articulado como este. Con una mini articulación de bisagra. Por acá. Se viene con este accesorio. Que creo que va en su brazo. Y bueno, también McQueen nos regaló el Outbreak Kit de Blackout y de Bumblebee. Que el de Bumblebee no sé, porque no tengo un Bumblebee Deluxe Studio Series. Aún no lo tenemos. Vamos a ver por acá. Y por acá tenemos el pepino de clase líder que es Blackout. Una figura espectacular detalladamente y bastante cara. Según me estuve informando, para conseguir uno está bastante, bastante cara. Y bueno, el lote me salió, el lote fue grande, pero me puse a calcular y cada uno me salió en prácticamente 27 dólares. Para un clase líder en 27 dólares está bastante bien regalado de precio. Las deluxe un precio normal, pero las clases líder bastante bien. Pero miren esta figura, los detalles de pintura que tiene. O sea, Hasbro se la sacó, en verdad. Una articulación de bisagra en su brazo. Una semi-articulación de mariposa. Articulación también de bisagra en sus piernas. Bueno, en las rodillas, mejor dicho. Pero bueno. Para el Outbreak Kit, creo que era algo tal que así. Vamos a ver, creo que era. Voy a hacer un pequeño corte para ver cómo era. Porque no me acuerdo, creo que era empujando para acá y luego cambiándole por estas manos. Estas manos acá. Y su hélice de ataque, por así decirlo. Creo que iba aquí arriba o algo así era. Así que ya volvemos. Bueno, ya después de un buen rato para ustedes. Aquí está la figura de Blackout con sus mejoras. Tanto con sus ametralladoras, el cañón del principio de la película, la hélice y su cambio de mano más articulable. Sinceramente, está brutal. Está mejor. Qué bueno, bastante bien. Y ahora vamos a hacer un pequeño corte para vosotros, pero un gran rato para mí, para llevarlo a este estudio de Cepicom a su modo vehículo. Ya volvemos a buenos muchachos. Gente, sinceramente, el Blackout me rendí. Esta es la transformación de Starscream, como pueden ver. Bastante bien este jet. No sé si es una F-90. No, no tengo ni idea. Pero bueno, Blackout, sinceramente, estuve más de una hora intentando armarlo. Porque en YouTube no hay ningún tutorial que sea de armarlo a su modo vehículo. O sea, todo pasa del vehículo al robot. Y aquí estoy teniendo un problema que literalmente llevo más de media hora intentando solucionarlo. Que sinceramente, voy a ver si lo logro solucionar y si no se va a quedar así. Porque sinceramente ya me está tocando bastante el nabo. Entonces, iba a grabar otro video, pero ya sinceramente voy a dejarlo para otro día. Porque en verdad me tocó mucho el nabo y este Blackout. Y bueno, esto fue todo por el video. Y recuerden dar un like, suscribiros, comentar acá abajo. ¿Qué os parecieron estos dos de Celticom? Bueno, un saludo y hasta la próxima. Adiós.